Stuart Alderotti, CLO de Ripple, acaba de responder al presidente de la SEC, Gary Gensler. Vamos a ver en este vídeo toda la información sobre lo que ha dicho el CLO de Ripple, Stuart Alderotti, y también vamos a comentar nuevas asociaciones tras escena que están ocurriendo para XRP. Antes de comenzar con este nuevo vídeo, sereno en el canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo, ya que nos apoyas un montón con tu like, y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Recordad que podéis ganar 10€ gracias al sponsor del canal Bitbubble. Abajo en la descripción de este vídeo te dejo todos los detalles para que ganéis vuestros 10€ en menos de 2 minutos, de forma totalmente segura. No lo perdáis, que es dinero regalado por la cara. Así que conseguid vuestros 10€. Ahora bien, el CLO de Ripple, Stuart Alderotti, ha respondido al presidente de la SEC, Gary Gensler, el cual ha dicho que si los tribunales se ajustan, nosotros nos ajustamos. Y lo que ha respondido el CLO de Ripple, dice, los tribunales no se están ajustando, están determinando que usted está infringiendo la ley al exceder la autoridad legal. Quiere decir que están abusando de poder dentro de la SEC de Estados Unidos, y todo el mundo, pues obviamente, se ha dado cuenta de lo que está pasando, ¿no? No hay unas claras reglas en el mercado, en el sector de las criptomonedas en Estados Unidos, y de eso están aprovechando las autoridades o el organismo de la SEC, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos. Esta es la respuesta que ha dado Stuart Alderotti, el jefe legal de Ripple, al presidente de la SEC. Luego, más cositas que tenemos. Vamos, el Banco Central Europeo está asociado con los cuatro bancos más grandes de Alemania, incluido el DZ Bank para la liquidación mayorista blockchain. Recordad que el DZ Bank ya es cliente de Ripple para la custodia. Aquí lo tenéis, dice, este marzo, el DZ Bank anunció que el Bors Stuttgart, la bolsa de Stuttgart, sería el socio criptográfico para un servicio criptográfico minorista que algunos de sus 737 socios bancarios comunitarios planean implementar. Quiere decir que esto es masivo para Ripple, masivo para XRP, ya que el socio DZ Bank está actualmente trabajando con el Banco Central Europeo, ¿vale? Y además, bueno, se sabe ya de antes que está trabajando con el Banco Central Europeo, pero lo más importante es esa exposición a 737 socios bancarios, los cuales vamos a estar unidos al Banco DZ Bank con esa gran asociación que ya conseguimos. Más cositas que tenemos. Aquí tenemos a Tencent, que prueba casos de uso para acuerdos comerciales utilizando el Yuan Digital y el Enbridge, el sistema de liquidación implementado por el BIS, por el Banco Internacional de Pagos, asociado ya con Ripple. En 2018 se anunció que varios sitios de noticias, Tencent, la empresa tecnológica china, de 500 mil dólares, o mil millones, perdón, 500 mil millones de dólares, está lista para invertir 200 billones de dólares en la tecnología de Ripple. Noticia que apareció antiguamente el 9 de abril del 2018, ¿vale? Fijaros que todo lo que sucede, sucede muy bien tapado. O sea, 2018 hasta ahora han pasado 6 años, y ahora es cuando vemos cómo las cosas están sucediendo. Tencent, la empresa que estaba dispuesta a invertir 200 billones de dólares en la tecnología de Ripple, ¿vale? Ahora, pues tiene acuerdos de uso comercial utilizando el Yuan Digital y el sistema, ojo, Enbridge, el cual, como hemos dicho, ha sido implementado por el BIS, y el BIS trabaja con Ripple, así que todo está conectado en esta información. Dice, no es Tencent un socio de Ripple, bueno, sí que hay algo detrás. Dice, casos de uso de pruebas de Tencent para acuerdos comerciales utilizando el Yuan Digital y el Enbridge, como hemos visto justamente ahora. Y también tenemos al Universal Digital Payments Network, con las siglas UDPN, que ha lanzado dos sistemas listos para producción, depósitos tokenizados, las stablecoins, y sistema de tokenización de activos. Y aquí incluye al Gieskin Devrent, que es el partner, el socio de Ripple para la custodia, y Standard Chartered Banco, que ya trabaja también con Ripple. Así que, bueno, como siempre digo, todas las cosas que están sucediendo, no hay nada que sea poscasualidad, todo lo que ocurre a día de hoy, es el plan que han ideado, ¿vale? La Elite, y también hay que decir que Ripple está involucrado, obviamente en todo el sistema, el sistema financiero. Por eso, todo o prácticamente muchas cosas que estamos viendo en el sistema financiero, involucran a Ripple y involucran a XRP. También hay que decir que se van a anunciar tres bancos grandes, que como dice aquí, ahora son perspectivas para Ripple. Declaración de Thomas Petsch en la conferencia de Cryptoasset en Frankfurt el 16 de abril del 2024. En este año 2024 se van a anunciar tres bancos grandes, que van a estar colaborando con Ripple y con XRP para la liquidación de pagos transfronterizos. Y finalmente, el Sberbank de Rusia dice que los servicios basados en criptomonedas y blockchain representan el futuro de la banca en el país. Esto es importante porque Rusia, otro país que es socio o socio, perdón, que conforma la alianza BRICS, el cual, pues acaba de decirlo claro, que las criptomonedas y la blockchain son el futuro del sistema económico. Y esto es una luz verde que estamos recibiendo de Rusia, que actualmente está en conflicto, está en una guerra, pero sin embargo sigue dando pasos, ¿vale? Sigue dando pasos hacia la adopción de criptomonedas dentro de su sistema. Y aquí lo tenéis bastante claro, ¿no? Como el Sberbank dice que las criptomonedas y la blockchain son el futuro para el país. Pero ojo, no solamente para el país ruso, sino para todo el mundo. Es el futuro. O te asocias con la blockchain o al final te quedas atrás, te quedas anticuado en el sistema financiero. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.